Hey, gente bonita. Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y este video es técnicamente un Roja Responde, pero también un Roja Responde de modos diferentes, porque esto que les traigo hoy es algo que me han preguntado por todos lados. Para la gente que no lo sabe, soy colombiana, aunque también soy mexicana. Pero como sea, mucha gente se ha acercado conmigo para preguntarme Ophelia, qué está pasando en Colombia? Y si bien yo sé que yo soy solamente una bill youtuber, una persona que googlea y se informa en el Internet, como ustedes también, aún así, de todos modos, les quería traer a ustedes un pequeño resumen de puntos clave para entender qué está pasando en Colombia. No más. Por favor, tengan presente que ese es un tema que se está desarrollando en este momento. Entonces hay muchas cosas que seguramente faltarán por contar. Luego, si llegan a este video dentro de un año o dos, es posible que algunas de las cosas que les dije acá ya no apliquen o la historia se las llevó por otro camino. Yo no sé, pero téngame tantita paciencia con eso. Y si yo traigo tantito más de extra conocer acerca del tema que lo que ustedes ahorita les comparto para que vamos a seguir hablando del tema entre nosotres. ¿Qué está pasando en Colombia? Seguramente ya vieron en redes como en esencia, la locura se adueñó de Colombia de nuevo. Mucho de lo que está pasando realmente le sigue la cola a cosas que ya igual estaban pasando a eso de finales del 2019 y que fueron cosas que seamos honestos en estas no más se pausaron por la pandemia. Pero ahorita todo eso de nuevo sale a relucir con dos veces la presencia y dos veces la urgencia. Y además todavía como que medio sin atender. ¿Qué sucedió en Bogotá, Medellín y Cali? Se arrancó primero con jornadas intensas de protesta que originalmente era protestas pacíficas, pero ya no nomás es así. Esto ya progresó, es tremendo evento nacional. Ahora estamos presenciando algo que es violento, agresivo, injusto, que si bien y con un altísimo interés de quererles informar a ustedes, me encantaría compartir las imágenes de lo sucedido, pero me da miedo que de hacer eso este video quede flechado como limitado. No me quiero quejar de YouTube con eso. Solamente tengan presente que esta política existe y por consecuencia, si mi video quedara limitado, eso también le limita el alcance. Cual quiere decir que no tanta gente lo va a ver, así que más bien les invito a que vayan a redes sociales y busquen el hashtag SOS Colombia. De paso, si ven algo que vale la pena redistribuir, denle retweet porque además tengan presente que mucho de lo que se está comunicando ahorita en redes sociales casi nunca llega a los medios masivos. Pero bueno, en eso estamos ahorita. Quiero entonces repasar las claves para entender estas protestas y el por qué este cuento de la reforma tributaria de Duque causó tanta indignación. No más les explico un poquito acerca de lo que está pasando en Colombia. Ahorita están pasando por una profunda crisis sanitaria, económica y social que además obviamente fue terriblemente agravada por la pandemia. Pero además Colombia es un país que ya de por sí tiene un sistema fiscal caro. La tarifa general del IVA es del 19 por ciento. La tarifa máxima del impuesto sobre la renta en Colombia aumentó el año pasado, el 33 al 39 por ciento. Y luego viendo cómo manejaron la pandemia y este cuento de conseguir las vacunas, que si las consiguieron, que no las consiguieron, que si las negociaron, que no las negociaron. Pues por supuesto que ahorita en este momento de la pandemia hay millones de dudas del y a dónde se está yendo ese dinero adicional. El índice de Gini, que es el índice de desigualdad para Colombia es del 0.53, lo cual entonces pone a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina, tan solo detrás de Honduras, que tiene 0.5 37 una pandemia mal llevada, un sistema fiscal caro, un país desigual. Tengan todo esto presente para poder entender por qué la gente salió a la calle a protestar cuando salió a protestar. En ese entonces, cuando se anunció una cosa que se llamaba la ley de solidaridad sostenible, que en esencia fue el nombre que le dio el gobierno a esta cosa, que más bien se le conoce como la reforma tributaria. Y ahora por qué se propuso una reforma tributaria? Pues porque en plena pandemia y ojo, en mi opinión diría que de parte de un correcto actuar del gobierno, por lo menos en espíritu, obviamente no en ejecución, pues en plena pandemia el gobierno decidió crecer el déficit fiscal, endeudar el país, crecer la deuda pública y gastar dinero para hacerle frente a la crisis. Pero miren, tomar dinero prestado para enfrentar una crisis en la teoría es una buena decisión. Creo el caso es que en esencia el gobierno ahorita necesita recaudar cerca de unos 23 billones de pesos colombianos para pagar esa deuda. Mal contados, estamos hablando algo así como unos 6 mil millones de dólares. Hagan la matemática que quieran ustedes con esas cifras para su moneda local. Y entonces, porque las marchas y tan intensas dejando de lado el mal manejo del tema, las vacunas y todas las agravantes de cosas sucedidas o no sucedidas durante la pandemia con ese dinero que tomaron prestado. Pues el problema es este, que si bien la ley que el gobierno le presentó al Congreso estaba ahí para buscar ampliar la base de recaudación de impuestos y conseguir ese dinero, el tema es que la reforma se enfocaba a que quien paga la nueva deuda sea en un 73 por ciento de las personas naturales y el resto se paga por parte de empresas. Es decir, se le estaba pidiendo a gente de un segmento poblacional muy castigado de modos financieros y sociales que luego después de tremendo desorden de cosas que pasó en la pandemia. Además de todo eso, salgan y paguen más los cobros hubieran sido así un cobro de un impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo de más de 663 dólares al mes. Esto en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares al mes y luego se propuso cobrarle el IVA ese el 19 por ciento a productos de consumo básico, como los servicios de agua, luz, gas, también servicios funerarios o productos eléctricos, como por ejemplo lo pueden haber sido computadoras. Y pues sí, si bien la ley también propuso más impuestos para los que ganan más, como por ejemplo tenía un impuesto extra del 1 por ciento para patrimonios de más de 1 punto 35 millones de dólares y también un impuesto del 2 por ciento para los patrimonios de más de 4 millones de dólares. La verdad es que la reforma estaba planteada de tal modo que estaba bien sesgada para que sea un que la gente del común pague. Digo, se hablaba como por ejemplo en Colombia el dinero se podría sacar de otros sectores, como por ejemplo lo podría hacer el sector financiero, donde la propuesta que se estaba flotando compartiendo por ahí hablaba acerca de cómo se podrían eliminar exenciones que de hecho permitieron que este mismo sector financiero hubiera pagado en el 2020, por ejemplo, solo el 1.9 por ciento de sus utilidades que fueron utilidades de más de 32 mil millones de dólares. Ahí hay dinero. La pregunta es si solito hay dinero suficiente para lo que se busca recaudar para pagar la deuda, pero hay dinero y si ya se otro póker de impactos, pero ya ven por qué la gente sale a marchar. Ahora, ojo, porque este no es el motivo, aunque es un gran motivo. La verdad es que el reclamo y las protestas ya venían desde antes, no más acá con la reforma tributaria es que se volvió a detonar toda la cosa. Esto ya se venía hablando alrededor de la temática del descontento social acumulado que ya se había presentado en las protestas masivas a eso de finales del 2019, protestas que se detuvieron por varios motivos, pero que evidentemente lo que llegó el COVID no lo duden que eso fue en parte el por qué se dejaron mermar o calmar. El caso es que en aquel momento las demandas de las protestas en ese entonces se centraron en la problemática e implementación del proceso de paz con las FARC, pero tenían un componente inmenso en esto del cuestionamiento del modelo económico que se estaba enfrentando en general tanto en el país como lo que venía con la pandemia. Obviamente ese descontento no desapareció de la noche a la mañana solamente porque la gente se encerró y ahorita de repente cuando les dicen así necesitamos que nos des más dinero, pues claro que la gente va a salir por supuesto, como era de esperarse, la crisis sanitaria económica obviamente afectó más a la gente más vulnerable y a la gente que cuenta con menos recursos, pero además es que Colombia en general no manejó bien la pandemia. Tomando en cuenta un conteo porcentual sobre la población de los casos o de las muertes, Colombia es uno de los países más golpeados por el virus de la región. A todo esto se suman los reclamos por el retraso de la campaña de vacunación. Colombia ahorita está detrás de Chile, Brasil y Uruguay. Números de vacunados por habitantes con menos del 10 por ciento de la población ya vacunada y eso solo el virus. El tema del manejo económico también deja dudas. Colombia muestra graves repercusiones económicas. Se calcula que más o menos unos 500 mil negocios han cerrado en el último año. La cifra de desempleo ahorita supera el 17 por ciento, aunque hay ciudades donde ya es mayor del 20 por ciento. Esto es grave y para esto es que sale el gobierno a decir nos endeudamos para que no pase viendo cómo están las cosas fácil. Este pudo haber sido el peor momento de la historia reciente para que el gobierno se voltee y diga vamos a subir los impuestos porque necesitamos conseguir más dinero para pagar una deuda que usamos. Ya saben como que entiende una por qué la gente está tan furiosa. Qué sucedió entonces con las protestas en estos días de nuevo? No más tengan en cuenta que eso se está desarrollando en este momento y que a mí seguramente me falta contexto. Recuerden la regla del estamos viendo una youtuber decir de cosas en el Internet. Por supuesto que cualquier cosa que diga yo acá, investiguenlo, por favor. Pero como sea, yo estoy acá para compartirles lo que sé y si me hace falta algo, pues déjenmelo saber. Por eso tenemos una bonita sección de comentarios. Aquí estamos para dialogar primero después de todas las manifestaciones. El presidente Duque de hecho ya cedió y ya retiró la reforma tributaria, aunque lo hizo sin dejar totalmente claro el que va a suceder o cómo y de dónde se va a organizar para pagar la deuda, deuda por la cual estaba tratando de poner a andar esa reforma tributaria, lo cual de paso implica que Colombia va a seguir batallando, el poder retener o perder un grado calificativo de inversión. Pero segundo y lo más importante de todo y obviamente lo que estamos viendo en redes sociales es que decidieron enfrentar con represión extrema y violencia injusta. El presidente Duque usó el ejército. Están compartiendo videos de la policía antiprotestas literal disparándole a la gente. No debería de ser así. Mientras tanto, el conteo de muertes, desaparecidas, herides y censurades sigue subiendo. Cuando comencé a escribir este video, tenía un número. Cuando ya me senté a grabar, ya era otro número. Mejor estemos al tanto de lo que se está compartiendo en el momento en redes sociales y que de hecho, al parecer hay una cantidad de inmensa información que no se está compartiendo en los medios masivos. Parecería que sigue siendo las redes sociales el único lugar donde se cuenta la historia, pues por lo menos de modos más completos de verdad. Chequen los hashtags de lo que está sucediendo ahorita. Arranquen por el hashtag de SOS Colombia y luego búsquense los otros relacionados. Pero eso sí les aviso siempre en redes o en general apliquen tantita de lectura crítica para todo lo que vean y lo digo porque hay gente que en estos eventos quiere desinformar, pero solamente sepan que igual aquí en redes van a ver bastante más que lo que en cualquier medio masivo. Pues por lo menos qué bueno que tenemos las redes, supongo. El caso es que la respuesta a los y las manifestantes ha sido brutal y por ahora, aún después de retirar la reforma, no se ve una salida clara a lo sucedido. El país en deuda y a un pelo si es que no, ya de perder su grado de inversión, lo cual según va a afectar su disponibilidad para tener capital en mano para esto, las negociaciones para poder procurar vacunas o bueno, de nuevo eso dicen. Ya saben, youtuber, duden de mí, investiguen todo. Yo digo lo que sé hasta donde lo sé. Y encima de eso las ciudades en paro, la injusticia, la inseguridad, la violencia más presente que nunca y además ejecutada por parte de las autoridades. En fin, ¿qué podemos hacer tanto del exterior como del interior? Aunque supongo que en Colombia están bastantes veces más informadas que yo, pues primero le podemos dar luz al tema en redes. Verifiquen de quién viene, verifiquen bien qué quiere decir el mensaje, que también por principio esto también incluye este video. Duden de mí, pero háganlo por costumbre general, con todo lo que yo digo en este canal y segundo en lo posible busquemos la colaboración. Busquemos ver qué grupos necesitan manos, gente que esté acuerpando, qué grupos necesitan apoyo, difusión. Hablemos entre nosotros. Tengan presente que este tema que se manifiesta ahorita en Colombia tiene patas en Chile, Venezuela, Perú, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua y Bolivia, que eran los países que fueron o estaban en paro antes de la pandemia. Y la palabra clave acá es desigualdad. Esto es lo que se estaba platicando y discutiendo justo antes de la pandemia a fines del 2019. Y miren, no vengo acá con solución, pero sí tengo un canal de YouTube y una bellísima sección de comentarios para que se sienten que si hay o existe alguna cosa que amerite compartir, lo puedan compartir acá o si no, en mis redes también arrobenme. Yo les doy retweet o comuníquenme de cosas. Si yo les puedo dar luz a lo suyo o aún sin mis redes, yo estoy aquí para dejar un poquito sobre la mesa. Él por eso están pasando estas cosas y lo demás es seguirnos informando. Muy seguramente en todo lo que dije ahorita, dejé cosas por fuera o dije cosas donde claramente no tenía todo el contexto. Eso es la carencia de ser una youtuber que investiga sus propias cosas desde casa. Y por ese mismo motivo yo cuento con su lectura crítica de lo que ha dicho. Espero que este video sirva para aterrizar el por qué está pasando lo que está pasando en Colombia. Les quiero, manténgase seguros y seguras, pero nunca en silencio. Y recuerden que marchar, protestar o manifestarnos desde las redes también cuenta. Pero bueno, les quiero.